¿Qué es el sistema único de salud? En el área de la medicina para que puedan cubrir y satisfacer las necesidades que va a implicar este sistema único de salud. Para hablar de este tema estamos junto al doctor José Luis Martínez, quien es director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo. Doctor, ¿cómo está? Un gusto como siempre tenerlo. Un gusto, muy buenos días. Sí, evidentemente con esta implementación del sistema único de salud, el ministerio tiene planificado contratar alrededor de 8.500 nuevos profesionales. Y en una primera entrevista decíamos que en estos años desde el gobierno, desde la Constitución Política del Estado 2009 a la fecha, se había contratado alrededor de 15.000 profesionales, los mismos que habrían sido abocados al primer nivel. Pero también decíamos que la atención por niveles no debería descuidar el segundo y el tercero. Pues estos 8.500 profesionales que van a ingresar al sistema de salud público, un 50% de ellos va a estar destinado al tercer y al segundo nivel. Eso implica enfermeras, laboratoristas, médicos y demás, para reforzar los 31 hospitales de tercer nivel que tenemos en el país. En ese sentido, es que inicialmente se estuviera canalizando a través de personal, infraestructura, estos 200 millones que de inicio pretende nuestro gobierno destinar para la implementación del sistema único de salud. a parte de los 200, o perdón, los 20 millones, 20 millones, alrededor de 20 millones anuales que destina el presupuesto general de la nación. Así lo manifestó el viceministro de Economía el día de ayer. Se decía también que este presupuesto no estaba contemplado en el TGN, pues de esa manera el viceministro ha hecho esa aclaración el día de ayer. Doctor, usted nos decía que hay 31 hospitales de tercer nivel en el país. ¿Se tiene una cifra aproximada de cuántos de primer y de segundo nivel existen? Por lo menos en el primer nivel se tienen 3.155 establecimientos a nivel nacional, con 12.000 médicos que estuvieran atendiendo el primer nivel. En ese entendido, es cierto que habrá que estudiar el detalle de estos centros de salud, sobre todo en cuanto al funcionamiento. Por ejemplo, en La Paz tenemos 66 centros de salud, solo 5 de ellos funcionan de manera integral, las 24 horas, 33, solo 12 horas y 28, 6 horas. En el caso del alto, por ejemplo, se tienen 59 establecimientos de primer nivel, 17 funcionan las 24 horas, 34 las 12 horas y 8 las 6 horas. Lo que se pretende, por lo menos, como esto es consulta ambulatoria, preferentemente en el día, que no hayan más establecimientos de 6 horas y completar eso con estos nuevos ítems para que la mayor parte de los establecimientos funcionen 12 y 24 horas. Por otro lado, también decíamos, nos estamos abocando al tercer nivel porque el primero, de alguna forma, con estos ítems estuviera reforzándose, pero para incrementar la capacidad en los terceros niveles, se tiene el Plan General de Hospitales para Bolivia, que alcanzaría a alrededor de 49 nuevos hospitales, 4 de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel. Seis de ellos estuvieran siendo entregados en esta gestión. Estamos hablando del Alto Sur, por ejemplo, Villa Tunari, Montero, Gran Chaco, Covija y el Oncológico en Tarija. Por ejemplo, de estos 31 hospitales que decíamos en el tercer nivel, Covija no tiene ninguno al momento. Entonces, y Gran Chaco de la misma forma. Como verán, hay un estudio planificado. Hace seis meses atrás, una consultora española ya realizó un levantamiento de datos para ver la necesidad en cuanto a ítems, no solo del primer nivel, no solo de médicos familiares, médicos generales, sino también de especialistas. En ese entendido, había alguna versión, por ejemplo, en el Alto, de que un 40% de los médicos serían a contrato y ellos generarían sus recursos con el costo del bolsillo del ciudadano para poder contratar especialistas. Después, en este arsenal de médicos que se pretenden contratar 8.500 para la gestión y 30.000 aproximadamente en los cinco años que se pretende implementar el Sistema Único de Salud, se cooptarían a estos profesionales especialistas, a contrato y demás. Entonces, desde luego que esa convocatoria el Ministerio la lanzará y, bueno, tendrán que paulatinamente ingresar estos profesionales. Vuelvo a reiterar, es un estudio muy sistemático, muy minucioso, muy preciso que el Ministerio ha realizado para determinar la posibilidad de la efectividad, mejor dicho, de la implementación del Sistema Único. Refrendado esto por las organizaciones internacionales como la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, que se han manifestado de que es posible en el país implementar este Sistema Único de Salud. Y tomando como ejemplo, simplemente, tendríamos que tomar el SUSAT, por ejemplo, el 2013, que ha destinado 25 millones para algo alrededor de 377 mil personas. Entonces, si hacemos la matemática simple, por lo menos por habitante se ha destinado a 66 bolivianos. En el caso de Chuquisaca, con el programa Más Salud, Más Vida, se han destinado 22 millones para alrededor de 300 mil personas. En ese entendido, alcanzarían a 73 bolivianos por persona. Si hacemos esa comparación de 12 seguros aislados a nivel departamental con el Sistema Único de Salud, que alcanza los 200 millones de dólares, multiplicados a bolivianos, eso se hacen 140 millones de bolivianos. Esto dividido entre los 6 millones que se pretende cumplir, de entre 5 a 60 años, nos da alrededor de 233 bolivianos. Tres veces más. Tres veces más de lo que demostradamente se ha hecho en Tarija y en Chuquisaca. Ahora, ¿por qué el rechazo entonces? ¿Por qué el rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud so pretexto de que no existiría la adecuada infraestructura ni la cantidad de médicos cuando, en el caso de los departamentos de Tarija, de Chuquisaca, el municipio de Santa Cruz, que también implementó un seguro universal, ha funcionado? Desde luego. Y además que, ya decíamos, los 63 países han ido perfeccionando su sistema en la medida que se ha ido implementando. Pero si no se da el puntapié inicial, no se empieza nunca, pese a que ya se ha ido, como le decía, preparando el Estado con el primer nivel y ahora ya tiene un plan. Inclusive, esto no es un dato aislado. Se tienen 1.629 millones de dólares para la implementación, para la construcción de estos hospitales de tercer nivel, más el equipamiento. Pero no olvidemos que este es el desafío de nuestro presidente. Pero además, no estamos contemplando los presupuestos de las gobernaciones y de las alcaldías que sumarían a este presupuesto inicial. Ahora, doctor, uno de los puntos que mencionan cierto grupo del Colegio Médico es que la implementación del sistema lo que ocasionaría es que los médicos tendrían que trabajar más y atender mayor cantidad de pacientes en menos tiempo. Puedes decir, me invento, no sé la cifra exacta, pero un paciente en teoría debería ser atendido alrededor de 15 minutos. Es decir, cuatro pacientes por hora. Ellos dicen que ahora esto se tendría que incrementar a ocho. Entonces, atenderían a cinco, siete minutos por paciente. En lo absoluto, los términos de calidad en cuanto a la atención de la salud son demasiado estrictos y nos conllevan a parámetros, tanto para cirugías, para todos los servicios que se realizan. Hay parámetros para una apendicectomía, para una cesárea, promedios de tiempo, de tiempo quirúrgico, y en ellos, en la consulta, por ejemplo, usted decía 15 minutos por paciente. Eso está establecido. El tratar de incrementar pacientes a algún profesional y reducir este tiempo de consulta afectaría grandemente la calidad. En ningún momento se ha hablado de esa situación, de esa posibilidad. Por ello mismo es que directamente se iniciaría con la contratación de estos profesionales para que esta población asegurada que va a ingresar a este sistema único de salud sea distribuido con los nuevos profesionales. Pero ya vemos, y le daba los dos ejemplos anteriores, que no han requerido de un mayor presupuesto porque sencillamente la población no es completamente enferma. Entonces, y muchos de ellos le decía, pueden estar saturando el tercer nivel, pero cuando se potencie el primer nivel, cuando tenga mayor capacidad de resolutiva, va a restar la saturación en los hospitales de tercer nivel. Entonces, ello no va a ser a un incremento mayor. Pero les repito, en ningún momento sería algo contradictorio que se ofrezca un sistema único afectando la calidad y reduciendo el tiempo de servicio que se requiere. Ahora, doctor, ¿cómo se va a lograr abastecer de lo necesario? ¿Cómo tendría que ser el mecanismo para abastecer de lo necesario para los centros de salud de primero y de segundo nivel, obviamente de tercero también? Cosa de que no vaya un paciente, alguien inscrito al Sistema Único de Salud. Por ejemplo, en el mes de mayo, vaya y no haya gasa o no haya un paliativo para dolores musculares o dolores de la cabeza. ¿Cómo tendría o cómo va a funcionar el sistema? Porque, claro, uno si se imagina cómo actualmente se maneja la salud, incluso la seguridad social. A veces no hay medicamentos, no hay insumos, los pacientes tienen que dar los insumos para las cirugías. ¿Cómo tiene que funcionar o cómo va a funcionar? La mayor parte de los problemas para que no exista la disponibilidad de insumos y demás son por dos situaciones. No es por falta de recursos en su mayor parte. Es porque tenemos una norma administrativa que hace que haya una unidad solicitante. Es decir, planificar cuánto atendí este año anterior, cuánto pretendo atender este nuevo año, qué calidad de medicamentos yo necesito. Pero el profesional médico es jefe de servicio, director de establecimiento y muchas veces no nos han formado en esa área. Por lo tanto, la ejecución presupuestaria no llega al 100%. O sea, hay burocracia. Hay burocracia y desconocimiento también para generar esta gestión de recursos. Pues, en tanto esto se planifica a principio de año, a través de un POA, a través de un PEI, y cada jefe de un plan operativo anual, un plan estratégico institucional, y cada jefe de servicio, cada responsable de una unidad vaya generando esas solicitudes, seguramente van a ser resueltas en el camino. Pero, ya le decía, toda planificación evidentemente tiene datos de base. Sin embargo, esto es perfectible en el tiempo. Se va ajustando, pero con un inicio, con un panorama inicial, con una línea de base. Entonces, en ese entendido, muchas veces nos quejamos de que no hay, pero no hemos solicitado en el momento adecuado, ni por la vía adecuada. Lo otro es que decimos, este medicamento no me sirve. Sin embargo, si vemos la norma administrativa, yo solicito los medicamentos, si es que soy unidad solicitante, y veo, verifico a la recepción, si son los que yo he solicitado o no, si es que hay alguna diferencia de calidad. Y el problema es que rechazamos uno u otro insumo, medicamento, lo que fuere, pero no le ponemos los motivos. Y para ello hay el formulario de falla terapéutica, y demás, que el médico que demuestra que este medicamento no es de utilidad, hay un formulario que debe firmar y debe demostrar, porque de alguna manera, solo ahí nos podríamos basar para cambiar o no darle la viabilidad a este medicamento supuestamente inservible. Pero entonces, solo lo mencionamos verbalmente a través de los medios, más tenemos el formulario que no lo hacemos, a veces como... Se debería hacer. Entonces habrá que trabajar en la desburocratización del sistema y también en la formación y capacitación en estos temas administrativos al personal médico que le tocará eso. Así es. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor José Luis Martínez, quien es director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ASUS, hablando acerca de este sistema único de salud y los 8 mil nuevos profesionales que se pretende contratar para que refuercen al personal. ¿Quierechos en la página? Como quien es!